Son bienvenidos a la operación especial para Semana Santa para contrarrestar esta situación que está viviendo la persona. Va a haber operación especial para Semana Santa Santa. Va a empezar a presentar el principio de su organización. El formador de la organización especial de la organización. La organización de la organización de los banqueros del país son bienvenidos. Espero que vengan. Es un buen mensaje para Acapulco y para Guerrero. Yo espero que salgan muy bien. Y yo espero que en el próximo año sigan viniendo los banqueros. Tenemos en puerta una gran cantidad de condiciones. Viene Starbucks, viene McDonald's Pizza, Estuvo conmista la semana pasada. Acapulco sigue siendo atractivo. Además de atractivo, es que acapulco es muy atractivo. Me preguntaron un día en Chicago que tenía un nuevo acapulco. Yo le dije que no me quedan entre los nuevos acapulco. Originalmente, naturalmente, la firma de las piedras. Muchas gracias. Avanzamos, por favor. Avanzamos, por favor, compañera. Muchas gracias. Entonces, que él dice que ya estaban. Se refuerza. Qué bueno que lo haga. Que cada quien cumpla con su responsabilidad histórica. Vente el caso de los guaritíos. ¿En este caso la refuerza de que ha de dar informes respecto a este video que dice el presidente del público de Estados Unidos, de los ciudadanos, de los ciudadanos y de los ciudadanos, de los ciudadanos? Yo soy, por supuesto, siempre un ADE, porque la PGR haga lo que tenga que hacer para que la investigación llegue hasta donde tenga que llegar. Se conozca efectivamente qué pasó con los 43 pobres nuestros paisanos y que causó una herida, no solamente guerrero, sino en el mundo de indignación y ofensa. Yo espero que finalmente el gobierno nacional y el gobierno federal puedan, en su oportunidad, aclarar profundamente lo que pasó. ¿Y respecto a las declaraciones? De manera particular o unilateral, cometió grave error. Si coordinadamente es un problema, ahora uno por uno sería una verdadera imprudencia. Creo que la reelección dejó de ser un mito en el país. Ya hay reelecciones de diputados, de senadores. Creo que es un mito y no es automático. Entonces ya los universitarios en ese momento tendrán que resolver el asunto que tiene que ver con eso. No solamente fue eso por otros temas. Me parece que el Congreso en sus facultades ya resolvió. Ojalá sea para bien. Sin embargo, sin herramientas de que es inconstitucional. Gracias.